a diferencia de limón que incluso a pie de huerto ha alcanzado precios récord que hasta 1200 pesos se ha cotizado el huacal de 20 kilos la naranja dulce no logra sobrepasar los 100 pesos por caja aún si es época de secas cuando el cítrico escasea lo que hace pensar a los citricultores sustituir sus naranjos por árboles de animal persa declaró juan avilés un campesino de la localidad de la candelaria y quien dijo en el momento en el que estuvo el sexenio de roberto borgi angulo un proyecto borgista denominado corredores frotícolas este corredor solamente queda en el olvido la naranja dulce te vienen a pedir cuando ya se acabó te dice cuando ahora que hay llega los comerciantes te dicen a 80 a 90 aún llegas a 100 y después a veces se vuelve a bajar a 40 a 50 entonces no nunca pasa precio indicó si el cultivo de naranja dulce llega a desaparecer no ocurrirá por falta de vocación de los labriegos sino por las condiciones adversas pues para producir se debe invertir fertilizante paquetes tecnológicos sistemas de riego y el precio máximo del cítrico no justifica esa inversión así lo indicó pues si llega el momento uno cuando veas que no puedes cosechar o no puedes mantener con fertilizantes plantas aunque lo quieres hacer no lo vas a hacer porque vas a vas a perder de por sí vas a hacer una inversión que no lo vas a aprovechar el campesino resaltó que quisieran mantener vigentes sus cultivos de naranja dulce sin embargo si no perciben estímulos o quizá apoyos para mantener su producción todo es cuestión de tiempo para que se exterminen las pocas huertes que siguen produciendo contra viento y marea para canal 10 informó juan ojeda